Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ocho Deportivo. Es un verdadero placer estar con ustedes. Continuamos con nuestra seguidía de entrevistas con Eber Cabrera. Ahora enfocaremos en esta tercera parte, su temporada del 2014. Es indiscutiblemente la temporada más importante para el pelotero de Nandaime, que viene de un 2013, donde sus números resaltaron. Eber, yo no espero menos de un 2.80, no espero menos de 60 bases robadas, no espero menos de 90 carreras anotadas y cosas. No estoy metiendo presión a Eber. Este muchacho maneja muy bien la presión. Y si no, pregúntele cómo manejó su problema de suspensión en el año 2013. Temporada 2014. Primero, enero, un entrenamiento personal que va a ser clave. Febrero es cuando se reportan los pitchers y catchers, pero parece que no solamente se van a reportar los pitchers y los catchers en San Diego, sino habrá un pelotero de Nicaragua que se va a reportar temprano y va a ser que probablemente se reporte más temprano de todas las grandes ligas. Y el primer fin de semana o la primera serie será muy importante para sacar toda esa poca presión que puede existir en tu cuerpo, en tu mente. Eber, temporada 2014. ¿Cómo te imaginas eso? Me lo imagino normal. O sea, como decimos, ya la presión pasó. La temporada inicia en el entrenamiento, eso estamos claros. Sí, eso ya, la presión, eso a mí no me asusta. ¿No me entiendes? Eso de presión, a mí me gusta la presión. Me gusta la adrenalina. Entonces, ya viene en enero un entrenamiento bastante fuerte que voy a tener allá con mi entrenador, Tom Green. Y este, bastante fuerte, bastante exigente. Un entrenador bastante exigente en el sentido de que no me deja respirar tanto. Y eso es lo que me gusta y eso es lo que me hace falta para ese 2014. El año pasado lo tuve a un punto. Este año lo voy a hacer más fuerte porque quiero tener mejores números o igualar mi cifra. Luego, pues, de enero viene febrero, parte de febrero. Y de llegar temprano, pues, a los entrenamientos porque tengo que hacerlo. Ya que no pude, no jugué invierno, no quise jugar invierno por precaución de alguna lesión y esas cosas. Y nada, simple y sencillamente lo que quiero es salud y jugar 162 juegos. Eber, cuando se habla de la temporada del 2014, se habla de que tenés que repetir esa primera mitad. Porque me imagino que en tu mente está en que sí podés hacerlo. Porque ya lo probaste. Sí. Sí podés hacerlo como persona, como pelotero, como shortstop, como primer bate. Entonces, ¿cuánta presión puede generar eso, Eber, al momento de tomar los turnos al bate y decir, lo menos que puedo hacer aquí es acercarme a los números de la primera mitad de la temporada pasada? O sea, no le voy a dar mente. Yo solamente voy a salir a competir. Esa es mi mentalidad. Pues, salir a competir todos los días. Trabajar tranquilo. Ya en la temporada, ya que en enero y febrero voy a ponerle duro. Y parte de abril también. Enero, febrero. Ah, no, perdón. En marzo, que el sprint training, empezar fuerte y jugar esos 30 juegos. Tal vez de los 30 juegos juegue, no sé, juegue algunos 17 juegos completos. Porque necesito turnos. Me van a dar, me dijeron que no jugar invierno, pero que sí me iban a dar de 70 a 90 turnos en el sprint training porque los necesito. Claro. Entonces, luego de ahí a mí me gusta, el sprint training me gusta para ponerme ready. Siempre me ha gustado para ponerme ready. No me importan los números del sprint training. Yo siempre sé lo que puedo hacer en una temporada de 160 juegos. Si Dios me da la salud, por lo menos que me dé 150 o más. Y nunca me he metido presión. Siempre me gusta salir a competir. ¿Entiendes? Salir a competir sin ver resultados. ¿Cómo vas a manejar el tema de la gente en los estadios? Los medios de comunicación van a ir a vos en este sprint training. Los medios de comunicación van a preguntarte sobre tu suspensión y qué es lo que hiciste durante tu suspensión. ¿Cómo vas a manejar el público cuando vayas a los estadios de sprint training? ¿Cómo vas a manejar el público cuando se dé la temporada regular y vayas, por ejemplo, a San Francisco, cuando vayas a Los Ángeles? ¿Cómo vas a manejar un agucheo? Porque puede existir en algún momento. No lo sabemos. ¿Cómo vas a manejar todo eso? Eso me motiva más. O sea, si yo voy a Los Ángeles, que sé muy bien, que le he jugado bien a ellos y le he quitado muchos juegos en situaciones apretadas a Los Ángeles, eso me va a... O sea, eso de agucheo más bien lo voy a... Ahí yo voy a jugar mi pelota, ¿entiendes? Eso, como dicen, a mí me gusta siempre usar, pues, los números hablan por sí solos y si uno está concentrado en su juego, van a ver agucheo, van a ver cosas como siempre, como en cualquier otra cosa, ¿entiendes? Y sobre lo de la prensa y los periodistas y todas esas cosas, siempre le voy a decir... Vas a mantenerte igual porque has atendido muy bien a la prensa toda la vida. Sí, yo voy a mantenerme igual hasta un punto porque a veces vos sabés, o sea, uno necesita su espacio y necesita su rey y esas cosas y... Y mis palabras son cortas, pues, mis palabras siempre son quiero mantenerme saludable y van a ver los números en el terreno. Claro. Eber, hablemos de los retos que tenés béisbolísticamente, obviamente de ser un mejor robador, ser un hombre más inteligente en la caja de bateo. En este tiempo que tuviste suspendido, estudiaste muchos lanzadores, viste muchos juegos de pelota y creo que ya estás listo como para saber a qué es lo que te vas a enfrentar en picheo en esta temporada. La División Oeste trae muchos retos interesantes, la División Oeste trae un picheo bastante fuerte, que es donde más vas a estar durante toda la temporada. La pregunta es, Eber, béisbolísticamente, ¿has estudiado lo suficiente para enfrentar el picheo que te toca en esta temporada? Claro que sí, este, y todavía, pues, ahorita que vine a Nicaragua no he hecho nada. Pues estos 18 días los cogí como de darme un break, ¿entiendes? Y en enero ya cuando empiece, ya por lo menos el 3 yo empiezo a trabajar fuerte, como siempre lo he hecho, y ya no paro, ya no paro. Pero siempre me gusta combinarlo, por lo menos trabajar fuerte 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, los otros 2 días más suaves. Esos 2 días siempre los cojo para estudiar, pues, los picheos y esas cosas. Claro. Y seguir hablando con plantieras. A mí me gusta conversar mucho con él, pues, sobre las situaciones que se me puede presentar, sobre las situaciones que un piche me puede tirar, en qué situación, qué picheo le puedo buscar, en qué picheo me le puedo sentar. Entonces, todas esas cosas me van alimentando mi mente para estar listo para la competencia. Eber, había un detalle que te estaba afectando en tu carrera, y era los ponches. Un primer bate no puede poncharse tanto. Un primer bate tiene que conseguir bases, por bases, por bola, por hits, por toques de sorpresa, por diferentes situaciones que te hagan llegar a primera. ¿Hay algún ajuste que tenés que hacer en tu mecánica de cara a la próxima temporada para conseguir más bases de lo que conseguiste hace dos temporadas o la campaña pasada? Voy a tratar de, como te digo, de ser simple. Ya siento que tengo ese swing que tanto he tratado de conseguir, tanto a la zurda como a la derecha. Pienso que a la zurda voy a ser un poco más atrevido este año, un poquito más atrevido, de vez en cuando le voy a tratar de jalar. Como dice, de vez en cuando le voy a tratar de jalar el pelo a la bola. ¿Entiendes? ¿Vas a hacer swing? Sí, voy a, no a alargarlo, sino que ya uno tiene ese swing corto y compacto, ya uno no lo puede perder, pero sí saber golpear la pelota un poquito más adelante, depende de la situación que se me presente. Y poco a poco, pues entiendes, y voy a tratar de tocar más la pelota. Voy a tratar de tocar más la pelota, voy a tratar de pulir más ese tipo de juego y creo que eso es lo que me va a ayudar a mantenerme más en base. Me imagino que va a ser muy importante una conversación con los médicos, principalmente por una lesión que tuviste la temporada pasada que te hizo perder algunos partidos entre el mes de julio y agosto. Y una lesión que según Dave Roberts se debe a la situación climática y alguna desesperación que un pelotero puede tener. Ever, ¿cuál va a ser la estrategia para mantenerse saludable esta temporada? Además de tu entrenamiento que va a ser clave, en enero y febrero y marzo. Claro, porque me estás hablando de enero, José, una base. Esa base va a ser bastante dura. Esa base es la principal que te va a llevar a terminar la temporada saludable, como dicen, enero y febrero. Pero ya en el sprint training tenés que seguir trabajando, tenés que seguir trabajando, agarras marzo para trabajar fuerte y en abril ya le vas bajando la carga, como quien dice. Y ya empieza la temporada, ya te sentís listo. En lo de eso del doctor y esas cosas, siempre tenemos un trainer ahí y esas cosas y siempre me mantengo dando masajes y todas esas cosas. Y cuidarme de muchas cosas, por lo menos cuando uno haga un ritmo de una semana o dos semanas caliente y que quieres robarte todas las bases del mundo, yo tengo que controlar eso en ese sentido. Porque siempre me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y tal vez, como decimos, no de conseguir las 60 ni las 70, ¿entendés? Entonces, sino que mantenerme saludable los 160 juegos y mantenerme consistente. Si es que me mantengo consistente y me mantengo en base, las bases robadas siempre van a estar ahí. Ever, has hablado del guante de oro y quiero que me respondas corto y conciso. ¿Qué va a ser lo más difícil para conseguir el guante de oro con la competencia que tenés en la Liga Nacional y insegura? Hay en Desmond. Y toda la gente, los shortstop, el shortstop de San Francisco es muy bueno también, está entre los mejores. Y los shortstop que han llegado, como Troy Tulewitzki, con mucha experiencia, a ser parte de una competencia interesante. ¿Cuál va a ser la clave para conseguir ese guante de oro? Por eso te digo, a mí me gusta competir y yo sé la competencia a la que voy. Voy avanzando en mi competencia, ya estoy metido en los paquetes de los shortstop, estoy metido en los paquetes de los mejores y yo les estoy y no me voy a salir tan fácil esos paquetes. Es mantenerme saludable, mantenerme saludable y mantenerme enfocado, como lo hice el año pasado, en la defensa. Y ahí va a pasar lo que va a pasar y las decisiones las tomarán ellos. Estuvimos con Ever Cabrera Membreño, el shortstop del equipo de los padres de San Diego, compartiendo a lo largo de varias entrevistas con él, hablándonos de sus proyectos para el 2014. Ever Cabrera será padre de una niña en el año 2014 y será principalmente una motivación, un miembro más en la familia de Ever Cabrera, quien radicará en los Estados Unidos por esos seis importantísimos meses para este pelotero. Nos vemos en la próxima, ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes. Gracias. Gracias.